Encontramos justo a la puerta de la escuela saliendo de revir, me imagino. Parece que se va a retrasar el comienzo de clases, ¿cómo te afecta? ¿Cómo lo ves? No, depende de cada uno. Yo quiero empezar las clases porque tengo ganas de empezar en vacaciones, pero hay gente que no quiere que empiece, así que depende de cada punto de vista de cada uno. ¿Y esto después te perjudica a lo largo del año de que arranque más tarde, de que haya amparos y esas cosas? Porque, bueno, en el cursado se hace irregular y no pueden dar todos los contenidos de las materias. Claro, no está bueno porque después te atrasás y te dan temas que por ahí no entendés o no te lo explican bien y te lo dan de repasada, pero no puedo hacer nada. Todo el mundo se queja porque dice, no, cuando va a empezar y que siempre lo retrasan y siempre es lo mismo. Todos los años pasa igual. Yo lo que dije anoche era que todos los años pasan igual. Que vienen a... Dicen el 5 y después el 5 no pasa, pasa, pasa y día a día después, qué sé yo. Siempre nos afecta porque siempre lo que queremos es que los chicos cumplan con sus clases, que comience normalmente lo más pacíficamente posible porque, bueno, como está toda la situación del país, mucha violencia siempre y los reclamos siempre generan eso, generan malestar, malestar tanto en la familia con chicos como en los que no, que están algunos a favor, otros en contra, así que, bueno, lo que siempre esperamos las mamás que los chicos puedan empezar tranquilos entre el trabajo, los chicos y no tener que estar llamando a alguien que lo cuide o a ver quién se queda con ellos, así que es todo un tema. Sí, está a la expectativa de las noticias para saber si empieza o no. Incomoda porque se supone que empezaron el lunes y resulta que ahora no se sabe, hasta último momento no sabés si arrancan o no. No es así. Y para organizarse en la casa imagino que también debe ser complicado, ¿no? Por el trabajo, por diferentes cuestiones. Y sí, sí, sobre todo para los más chicos, que por ahí algunos de los que trabajan se tienen que pedir el día para poder acompañarlos y no sabés si comienzan. Hasta ahora no se sabe nada, aparentemente no empezarían. Dicen una semana que empieza el martes, después dicen que empieza el lunes, no sabemos todavía. Algunos dijeron que no iban a cambiar de turno, no sé qué piensan hacer en la escuela. Y después no nos alcanzan las notas, no entendemos bien las cosas. Eso afecta a todo el mundo, a mí me afecta directamente porque tengo hijas docentes, pero los chicos, estos van a escuelas privadas, por suerte los papás pueden mandarlos a escuelas privadas, entonces no tenemos ese inconveniente. Pero la verdad que todos los años es el mismo sufrimiento desde que tengo, desde que mis nenas eran chicas, que ahora son mujeres. Así que toda la vida fue lo mismo, los maestros luchando por lo que no les pagan, por lo que deben ganar. En el caso de él, teóricamente la escuela no hay inconvenientes, empieza, por lo que tengo entendido, empieza el mismo día. El tema del vaciamiento en la educación y el tema del presupuestario es algo que viene desde una deuda de la democracia para mí. Yo desde que tengo memoria, este problema de inicio de clases siempre está, y las escuelas cada vez peor, la educación también. Y es algo que se dice en las campañas, cada gobierno que dice, dice lo mismo, que va a mejorar la educación, y sin embargo estamos siempre en la misma. Así que me parece que es hora de todos. No verse en cada uno en lo que gana o en lo que pueda aportar, sino como otros países que apuntan a nivel conciencia de todo el país, cada uno aportar lo suyo para que todo se mejore.